Este miércoles se realizó la audiencia preliminar en contra del exfiscal general Luis Martínez por el delito de divulgación de material reservado. A Martínez se le acusa de revelar conversaciones personales de Antonio Rodríguez, conocido como el padre Toño. El juez solo va a determinar la pertenencia y utilidad de la prueba que Fiscalía ha presentado en esta audiencia y estaríamos prontos a esperar el fallo el día lunes a las 2 de la tarde, nos ha convocado el juez para ver el resultado de la audiencia. El padre Toño confía en que la justicia actuará de forma correcta y se logrará una sentencia en contra del exfiscal. Yo estoy confiado, como le decía ayer, me parece que es un momento importante para la vida del país y estoy confiado que todo va a salir muy bien. Y creo que este país tiene muy buenos jueces, este país tiene muy buenos funcionarios. Me parece que porque uno o dos manzanas podridas estén podridas, creo que no tenemos que culpar. La pena máxima que podrían darle a Luis Martínez es de 8 años si es encontrado culpable por haber revelado información reservada. Al exfiscal le acusan al menos de 15 delitos, muchos de ellos surgidos en la operación corruptela. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.